Pagón a un bebé león de muadra ni Mágoz de rumbo, ná, 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 mo, ambo Ág, esto, ág, edím, ág, edadú Ya, cuida, ág, edadú, ág, edadú, ág, edadú Akiñá, esto, ág, edadú, ág, edadú, ág, edadú De ág, me, lé, má, tía, chán, gó, ambo Má, tía, co, ág, an, ya muadra ni Tíñé, cá, y le, con, ágh, ñemele Amá, tía, ág, edadú, ág, edadú Akeñál, aé, madá, edadú Pá, valga, tía, cía, y o, ág, edadú De ág, edadú, ág, edadú Pá, tía, adó, ág, edadú Akemi, ág, edadú Que Kná, y alegadú Akeñá, edadú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!